Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al ejercicio 30 de 30. Por fin, después de dos años, vamos a terminar esta serie de ejercicios que miren. La verdad, me tardé muchísimo en hacerlos porque tenía mucho trabajo, de repente se juntaban cosas, y de repente que la conexión del internet, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en explicaciones. Y luego, de dar tantas explicaciones, me puedo convertir en un videoblogger y empezar a decir estupideces. Pero bueno, no es el tema hoy. Vamos a trabajar lo que es ahora sweet picking. Y bueno, este ejercicio de sweet picking vamos a tocarlo en re menor. Fíjense, ahí les va. Voy a tocarlo completo para que vean de qué se trata. Perdón. Me he rebuscado, de repente me confundo Pero bueno, la idea es esta Vamos a tocar el arpegio de Re menor Traste 17, 13, 15, 14 Y regresamos Lo hacemos en Do, 15, 12, 13, 12 Lo hacemos Si bemol Misma posición iniciada en el 13 13, 10, 11, 10 Repetimos esa misma figura Eso va a ser como nuestra primera parte del ejercicio La última vez ya vamos a un acorde de La mayor 12, 9, 10 Y subimos aquí a tercera Y vamos a dar 8, 9, 10, 11 Bajamos 8, 9, 10, 11 Cromático Y luego hacemos 10, 11, 12, 13 Y por último 11, 12, 13, 14 Vamos a buscar ese cromatismo completo 1, 12, 13, 14 9, 10, 11, 12 Bueno, espero les haya servido esta secuencia de ejercicios, estos diferentes ideas, estos formatos, les sugiero que los practiquen mucho y constantemente, yo creo que una de las cosas que más ha dado resultados, al menos con los alumnos que he tenido aquí en Aguascalientes, también en los de Chihuahua, pero más aquí en los de Aguascalientes, es el hecho de que les digo, repitan los ejercicios muchas veces, un ejercicio no va a salir a la primera, y lo ideal es que no salga a la primera, lo ideal es que salga después de 20, 30, 40, las repeticiones que sean necesarias, y al día siguiente volverlas a hacer, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y creo que si juntamos una gran cantidad de ejercicios, esa gran cantidad de ejercicios los podemos practicar en pequeños segmentos, vamos a suponer que tengo 10 ejercicios de algo, ya sea sweep picking, por ejemplo, como este, o cromáticos, o lo que sea, y hacer una sesión de estudio en la cual, yo pueda tocar todos los ejercicios, pero que los pueda tocar sin parar, y bien, no rápidos, bien, a una velocidad estable, a una velocidad en la que se entienda, yo a veces estos ejercicios los saco rapidísimo, ¿y por qué? porque es estarlos practicando rápido, mucho, 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 a veces no quedan en la velocidad, ni con la limpieza que debe de ser, ¿por qué? bueno, porque los estoy subiendo al internet, pero el chiste es de aquí, a dos, tres, cuatro meses, que yo esté dando estos ejercicios, y si no me salen dentro de dos, tres, cuatro meses, de practicar los diarios, entonces ya es un problema, ¿no? Entonces, yo les sugiero que ustedes practiquen lo más que puedan, yo así lo hago, y así lo voy a continuar haciendo el resto de mi vida, y pues nada, los invito a que sigan aquí en el canal, que voy a seguir subiendo covers, últimamente he subido muchos de Dream Theater, la idea es pulir áreas que me gustan, bueno, principalmente es una banda que me gusta mucho, pero me gusta mucho pulir áreas, donde sé que no traigo bien dominado algo, por ejemplo, lo que es polterna, lo que es legato, y en fin, cada quien tiene sus detalles, ¿no? Y nada, bueno, subir esos videos, seguiré subiendo ejercicios, ahora ya los voy a subir en otro formato, ya no van a ser ejercicios tanto de técnica, ni de velocidad, estos últimos 30 ejercicios eran para esto, para sacar toda la técnica que se tenían que sacar, y ahora quiero subir un poquito más didácticos, que sean un poquito más enfocados a teoría, también sin descuidar esta cuestión de la técnica y todo, pero sí ya más aplicado a la improvisación, ya más en consejos de trabajar líneas y de composición y lo que sea, y bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente que sigue el canal, los que dejan sus comentarios, trato de contestarles a todos, a veces no hay chanza, pero en especial, bueno, les estoy agradecido, muy, muy agradecido, porque no pensé que fuera a llegar a tantos suscriptores, que son poquitos, menos de 300, son poquitos, pero de todos modos, les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes, que están ahí siguiendo el canal, ¿está bien? Keep on rocking, nos seguimos viendo, hasta luego.